Caminando, caminando para el campo yo me iré, caminando, caminando para el campo yo me iré. Venga que son, dedicado para dar a animarlo, el famoso Deoni, ya nos acompaña a mi canal Pokaluz, sabroso, pase hambre, pase el frío, pase la calabria. Todos los gatos del lago del fondo, sabroso, como le gusta mi niña Baito y Paco, organización Canadá, donde la gente la meche, que cosa, como le gusta mi primo, el club supernova, dedicado para Mario y Jaime, May y Ale, el famoso Cheito, toda la banda presente. Si me he venido del pueblo, al pueblo no vuelvo. ¡Suelta el sabor! ¡Venga que sabroso! ¡Venga que sabroso! ¡Venga que sabroso! ¡Venga que sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Acompañe Checo El Cabra Yo bello y cidro Así como los viejos tiempo ¿Qué cosa? Vámonos con el amigo Paloma Y la gente sonido hechicero Vámonos con el amigo Paloma Tenizo de la cuarta de parar los copetes Vámonos con mi sobrino El famoso pollo holandero ¿Cómo no voy a sentirme Si el campo es mi vida? Vámonos con el boche Y su esposa Ya nos acompaña el doble de Raúl Pérez ¡Vámonos con el campo! Ya está grabando la fleximanía Proyecto Solidario Y la goza mera Sí señor ¡Fuera! Ahora los hermanos González papá Ahora la música de Tepito ¡Sí! Por los reyes de los bailes gratis Paquito Polita Familia Acevedo ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Hola! Bueno Ahora Venga que son El chule ¡El chule! Organización ¡Cantina! ¡Quintero! Venga la besa para mis rayas Mis hermanitas, mi niña, mi ché Toda la gente con el popular Toda la banda de Catepe ¡Un saludo! En el campo Yo me siento bien ¿Cómo no voy a... Vamos a la música Vamos a Rivo Toda la banda de los doctores El famoso año de Aragón En el campo Yo me siento bien Allá yo tengo a mi vieja ¿Cómo le gusta a mi compadre Chepe, Chepe? Y los desaparecidos de la provincia ¡Vámonos! 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 Ven a Liberla del Zabón Yo me siento bien ¡Vámonos! ¡Vámonos a mi primo El famoso mariachi ¡Eh! ¡Me la llevo a trabajar! Todos los pequeños rumberos ¡Los un hilo del lodito! Bueno ¡Miguela, miguela, miguela, miguela! ¡El chule! ¡Fuega! Ya llegó el famoso Delfino ¡Niensa! ¡Y en la otra vida! ¡Ándale! ¡Qué bonito iniciamos! El Jimmy de la Argentina Rorro Ya llegó el famoso Rorro Pañazo Lulo, la tirita del sabor ¡Vámonos, besos! ¡En el campo! ¡En el campo yo me siento bien! ¡Vámonos, besos! ¡A mi canal Batata y Engoncha! ¡Para los agentes de Jornel Ejército Oriente! ¡El famoso Tenayo! ¡Venga que se va! ¡Mari Mori! ¡Dando la banda panchana de Conoza de Zapalope! ¡El Telúrico! ¡Y que vamos a Boquita! ¡Mi niña Fer! ¡Fuelo! ¡Ahora! ¡Vámonos para el suelo! ¡El churre! ¡Fuera! ¡Ahora Chuchito González! ¡Sí señor! ¡La máquina! ¡Te invito a México! ¡Quintero! ¡Como nos gusta Chavito y el pato de al topo! ¡En la más! ¡Vamos a la gente de Conoza Oriente! ¡Johani Navajas, el cara del chango! ¡La banda del oriente! ¡De parte del mismísimo Diablo! ¡El famoso Cascarita! ¡Escúchalo bonito Paquita y Bolita! ¡Los reyes de los bailes gratis! ¡Sí! ¡Sí! ¡En el tapón yo me siento bien! ¡Van a llegar los michilites! ¡El famoso Payasito Salsero! ¡La gana la Romero Rubio! ¡En el tapón! ¡Compadre Cari! ¡Tú bien! ¡Ajá! ¡El famoso Kiva Seca! ¡Ajá! ¡Vamos a la banda presente! ¡En el tapón yo me siento bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La lobia de la moda del doce! ¡En el tapón yo me siento bien! ¡El comandante Aguirre! ¡Delincuencia organizada! ¡Vamos al campo! ¡Vísenlo! ¡En el tapón yo me siento bien! ¡Venga que sea! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Pero que bien! ¡Que bien! ¡Ajá! ¡En el tapón yo me siento bien! ¡Venga que sea! ¡En el tapón yo me siento bien! 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 Yo vengo de monte adentro 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 Con la cross toda la gente sabroso ya nos acompaña el vega sin R la gente en la corona panamericana sacala el famoso cartel 17 y los pollos locos sacala el city hoy y siempre a la de maquita y bonita el famoso angelín en la banda de la mesa toda la gente de San Pancho en la raza como nos gusta el pita y el diablo la cotorra y esperanza y viene la argentina delincuencia organizada para discos el esponjado el famoso marín y el geo con el olor con el olor venga lo que me gusta con sabor sabroso el famoso delfino hoy y siempre ya es a la muerte manchano de coraza ya nos acompaña el famoso chipote el hombre de las nieves y la banda del callejón siempre con el cabrón a darle mi batito de la valla y sus gemelitos para mi compadre chepe chepe se ama el vega sin erre para ti el labando como nos gusta el pepino de los vidos a la cosa toda la gente en la cuarta sección mi sentimiento es fácil para ti como nos gusta el famoso bebeto el amor de los vidos hoy nos acompaña el famoso bomba mi sentimiento agoniza que se va sube que quiere vamos nos gusta Lupe y Agoyito la gente del lago sin la fuerza de julia y todos los barrios unidos que queda agoniza que se va a mano gracias agoniza enidani enigachona vamos y caballeros pancho pancho que bonito continuamos adelante la música especial de los hermanos gonzález sonido pancho bueno mis amigos hoy continuamos que bonito tenemos una invitación para este próximo lunes 12 de diciembre la presencia de mi canal cheroque rock and roll la música de sonido pancho y sonido guaranchero que están con nosotros vamos a mandar los saludos por supuesto nos acompaña mi niña maite para paco toda la gente de la merce que se en ese gran programa nos vemos el 3 de diciembre para millones de amigos de la organización los flacos la gente de santaquito con el tepec ya con el cabrón de tepito muchas gracias dedicado para la delincuencia organizada nos acompaña el famoso irán dedicado el famoso diablo el mickey hoy nos acompaña el metrallas el tanque el toy para jorge dedicado para el pillo y el comandante para mi niña la patrona hoy nos acompaña el famoso platito mix un saludo a toda la gente que está con nosotros para mi niña la chiquita de cine toda la gente del club la esencia del sabor por supuesto dedicado a la banda de sacalco el famoso lord henry para lady b hoy nos acompaña el pepito el travieso el lobito mix dedicado al famoso diancito montalmo puro jamaica vive hoy y siempre con el cabrón de tepito para mi canal el famoso poli canchona que se encuentra con nosotros para mi hijado que está con nosotros dedicado al famoso claro que sí el mago aguilar que se encuentra en ese gran programa para mi niña el pantera hoy nos acompaña la gente de sonidos sensación barranco grandes amigos de los hermanos gonzález dedicado para mi güera de naucalpa que está con nosotros toda la gente que se encuentra en ese gran programa dedicado para mi canal el toluco la platita boxa para mi niña lindia patlaco un saludo a mi niña que está con nosotros para su puesto más a veces para mandarlo bonito creo que sí dedicado para el famoso negrito de la doce en la maíz el famoso tomo el comandante aguirre patito de la vallegome ya está con nosotros un saludo para la mejora sonido sensación baribay con bastante cariño para hacerlo toda la banda para el grado de la colonia américa tocuguaya que está con nosotros la banda de observatorio vamos a bailar bonito y lo quiere hacer sabroso con un clásico de la salsa sí al ensino de los hermanos gonzález dedicado para paquita y abuelita cebedo un clásico bonito de la salsa dedicado para su mami y lo quiere hacer sabroso en especial para usted bailamos y recordamos salsa bonita para ti vamos a bailar sabroso la música de melcochita madre este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo solamente su madre iba todos los días a llevarle la comida el día que salió de la cárcel fue a su casa los perros locos y zapalopas me mamante de la noche madrina mayra el mal cementerio mira al cielo y dice dios mío injusto eres conmigo tantos años quise ver a mi madre y la encuentro muerta sobre la tierra cubierta y una ándale veneno como le gusta la gotota de la salsa pura y zapalopas como le gusta mi chatito mi niña la rabiosa mi madre fue para mí tan cariños y tan buena que para mí todo es pena de ver el don sin su abrigo que para mí no le gusta el cepillín organización los llenos de Pachito y Delgo si a la tumba a la mi canal de Losa el taxista del sabor y llorando a darle como dice a ver cuando la gente sonido se sancionan lleno ya fe la banda de San Juan de Aracol se quema a las siete sabroso como le gusta el gatote cuando la gente sonido de la ciudad latina pero si falta la madre no hay más nada en este mundo madre madre que Dios te bendiga mi niña Sandy vamos a le gusta mi niña Gachilita para Chichito Quiroz madre para mi Dios te bendiga mi niña la pequeña Rubí con mucho amor ¿eh? pegamos la voz de Gachilita madre madre el famoso esa la negrita madre el famoso Aguilar como la gente de San José de las Palmas mi amigo madre mi Dios te bendiga madre pegamos el sabroso mi cuarta de pananos y que la ceniza el famoso copete mi niña Liz River con mucho amor cariño de parte de Maradito Junior van a 30 años con la máquina hoy nos acompañan en la inglesa del canta toda la gente del canta 2 de octubre mi niña La Chiquis y el compadre Cali mi niña madre dedicado a mi niña Adriana mi niña Jimena como nos gusta la primera corazón si venganos besos para mi rubio y mi guarito la guaya vaya vaya y corregirlo es de Gallardo organización los fracos porque madre hay una como nos gusta mi niña La China el famoso Cibopón toda la mano a la maldita del cuello de mea el famoso Payasito a Manorazo a Manorazo a Manorazo a Manorazo a Manorazo a mi niña Charoncita a mi ganar el carozo si sonido San Juan Puerto Rico el famoso Chino mi tu bendición dame vamos nos gusta que Dios te bendiga madre donde sea la familia Quiroz la gente de San Felipe de Jesús un saludo que Dios te bendiga que Dios te bendiga madre ándale poquito y venido a ese bebo que Dios te bendiga vamos nos gusta al boya chiquis Coco y nos vamos a toparse el mini donde la gente es el reclusorio de parte del piño de la colonia pensé organización caballero 180 peñocitos de los baños vamos a Manorazo a Manorazo y el oso hoy nos acompaña mi niña Katy Mejía y el oso y Mancitos y el dante toda la gente del barrio del terror a Zapachuquita como lo gusta el guayabo como lo gusta mi chefe y las negritas del campo 12 de octubre patito de la mayo Gómez oye siempre con la máquina tu amor fue el compañero Dios me bendiga madre como lo gusta mi niña Mayte Paco organización canadón de parte de la banda de la MES para Cristo del Peñol son mis lágrimas porque a ti madrecita de mi corazón la nana abuelita de la curva un saludo Marquitos al seno a San Reco y el norte Mal canadón si no 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 Gracias por ver el video.